En el Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial se presentan historias interactivas y visualizaciones de datos para describir los avances respecto a cada uno de los 17 ODS. La buena noticia es que, desde 1990, el mundo ha logrado avances extraordinarios en la reducción de la pobreza extrema. El Atlas es un repositorio de conocimientos sobre los ODS dirigido a los encargados de formular políticas, los círculos académicos, los periodistas y el público en general.